Cuidar las nacientes es primordial para que las futuras generaciones cuenten con el agua necesaria. Esto lo tienen muy claro en la sala de oratorio Concepción de Daniel Flores en Pérez Celedón. Por esa razón emprendieron un proyecto donde se involucró de lleno a los finqueros que tienen propiedades cerca de las nacientes, donde se toma el recurso para distribuirlo a las familias. La intención es sumar esfuerzos para no contaminar el agua y además se siembran más árboles para que la zona esté protegida. En esta iniciativa participa también el Ministerio de Agricultura y Ganadería, además del Sistema de Áreas de Conservación. Para la ASADA en este proyecto se cuenta también con el apoyo de la Fundación Sembrando Agua, que es fundamental porque les donan los árboles. La Fundación para nosotros ha sido un gran apoyo, porque en realidad nosotros estamos ubicados en una zona que presenta bastantes problemas en cuanto a lo que es el recurso hídrico. Al menos nuestras fuentes están en un área donde es una zona ganadera. La Fundación Sembrando Agua, con el apoyo del SINAC y el MAC, hemos trabajado con coordinación con los finqueros. Se ha hecho un proyecto donde se ha protegido alguna área, cierta área ahí sobre el caudal para proteger el recurso hídrico. En ese acueducto rural continuarán adelante con diferentes acciones. La agua nos ha brindado los árboles en su debido momento y ahí mantenemos una protección, quizás no de momento toda la que necesitamos, ¿verdad? Porque la idea de la ASADA es en algún momento poder adquirir los terrenos y poder hacer una protección más amplia del recurso hídrico. Pero sí, la Fundación Sembrando Agua es un gran apoyo para organizaciones como nosotros, como las ASAD. La ASADA de Oratorio Concepción se mantiene con proyectos de conservación del recurso hídrico. La ASADA de Oratorio Concepción LENACIA